Bueno, tenemos en la línea a Juan Carvajal, comandante del Cuerpo de Bomberos, aquí en Cabo San Lucas. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todos tus radioescuchas. Un gusto saludarte, Juan, y aparentemente se lanzó, tengo entendido, una nueva aplicación para teléfonos inteligentes, ¿es correcto? Así es, Jesús, es una aplicación que ya está disponible ahorita para los sistemas Android. Es una aplicación que fue diseñada aquí en Bomberos de Cabo San Lucas por el licenciado Rubén Rauza, nuestro director de capacitación. Esta aplicación se hizo como parte del proyecto DIL. Nosotros iniciamos con una serie de conferencias llevando información a la ciudadanía respecto a esta temporada de huracanes. También se hizo un curso que está disponible en la página oficial del Cuerpo de Bomberos. Y bueno, nos faltaba la aplicación que ya el día de hoy se arranca oficialmente, ya está disponible para los sistemas Android. La pueden ya descargar. Es una aplicación que va a servir bastante para la comunidad de Los Cabos. Está hecha para la comunidad de Los Cabos, todo el municipio de Los Cabos. Esta aplicación contiene mucha información. Se va a poder recibir alertamientos de manera instantánea cuando estos se generen. Se le va a poder dar seguimiento a los huracanes. Viene con una función de geolocalización para saber cuál es el albergue más cercano. Va a tomar tu punto de referencia y te va a indicar las calles por las que tienes que caminar. En fin, trae bastante información que esperamos les sirva a la comunidad y se empiecen a preparar. Otra de las funciones que trae es la mochila de emergencia. Nos explica muy brevemente cómo se genera una mochila de emergencia. Si hay un checklist. En fin, trae bastantes funciones y estamos ahorita invitando a la comunidad para que la baje. La aplicación se llama BRAC. La voy a deleterar. Es B-R-A-C. BRAC. Y son las siglas de Brigadas de Auxilio Comunitario. En sí, ese es el proyecto alterno al proyecto OVNI. Obviamente, es sin costo. El bajar esta aplicación es gratuita para cualquier persona. Es totalmente gratuita, Jesús. Cualquier persona que tenga un teléfono Android, ahorita la puede bajar. Próximamente, en un mes, tenemos más o menos calculado. Ya estará disponible también para los sistemas iPhone. Y esperamos y rogamos a la comunidad. La baje es una herramienta muy interesante que les va a servir en caso de que un fenómeno meteorológico se nos acerque. Vamos a poder tener exactamente la información que necesitamos. Ni más ni menos. Comandante, buenas tardes. Pedro Ardínez, los saludo. La primera pregunta que le iba a hacer, la acaba de contestar usted. ¿Cuánto iba a tardar para que estuviera en el sistema de iPhone, que es el IOS? Pero nos comenta usted que en un mes aproximadamente, ¿esta aplicación también tendrá alguna otra función relacionada con comunicación directa con el Departamento de Bomberos o alguna otra autoridad, protección civil o algún centro, un call center o algo, donde se pueda llamar para cualquier tipo de emergencia, no solamente relacionada con el tema de huracanes, cualquier otro desastre? Sí, trae un directorio telefónico en una de las funciones de la aplicación. Un directorio completo de todas las dependencias de emergencia y las principales del gobierno. Con un solo toqueado, con un solo touch, se va a poder enlazar directamente con la dependencia. Ese es para facilitar que no se esté buscando el número telefónico en un directorio, sino que automáticamente pueda marcarse directamente a la institución que se quiera, con la cual se requiere una asistencia. Juan, es BRAC la aplicación, ¿verdad? Así es, es BRAC. Ok, es que nos preguntan que repitamos exactamente cómo se llama, es BRAC entonces. BRAC, que son las iniciales del proyecto Brigadas de Auxilio Comunitario. Muy bien, Juan, pues no sé si quisieras agregar algo más. Te felicito por este gran logro. Creo que la comunidad de Los Cabos pedía a gritos algo así, porque si algo nos faltaba oportuno, sobre todo en momentos críticos, era información. Así es, esto ha sido un trabajo de equipo, encabezado por el licenciado Rubén Rauda, que es la persona que ha sentado por horas para recabar información y hacer la aplicación, y se hizo precisamente porque esa necesidad nosotros la detectamos durante Oril. La gente requería información rápida en el momento. Entonces, toda esa información que nosotros, de alguna manera, proporcionamos, se ha condensado y se ha puesto en esa aplicación para que la gente, de manera inmediata, al tener la aplicación, pueda acceder a esto. Se me olvidó comentarte que también que trae la parte de qué hacer en caso de primeros auxilios, qué hacer en caso de hemorragias, qué hacer en caso de RCP. Vienen fotografías, vienen instrucciones muy sencillas, vienen videos, para que la gente sepa autoprotegerse. Finalmente, ese es el objetivo que estamos buscando, que con información muy básica y muy sencilla, la gente nos pueda ayudar a autoprotegerse. Pues indudablemente una aplicación muy práctica y muy útil. Te agradezco mucho esta información, Juan, y ya veremos en los próximos meses los resultados de esta. Estoy seguro que los meses de agosto, septiembre, octubre, son críticos para el uso de este tipo de herramientas. Así es, invitamos a la población a que baje la aplicación y se aceptan sugerencias, se aceptan críticas, nos la pueden hacer llegar. Ahí están los números de teléfono y el correo electrónico del desarrollador de la aplicación. Y con todo gusto, pues aceptamos esa retroalimentación para poder tener cada vez mejor esa aplicación para temporada de huracán. Te lo agradezco mucho y estaremos en contacto. Muchísimas gracias.